¡Y vámonos pa' Guadalajara! ¡Al tequila y a las tortas! Hola clase. Hoy les mostraré un talento especial mío. Mi don es la fotografía. Me enseñé a mí mismo cómo hacer fotografía y he estado tomando fotos desde que era un niño muy pequeño. Normalmente tomo fotos mientras viajo o creo que algo es muy genial. Me gusta tomar fotos de la naturaleza, pero quiero comenzar a tomar fotos de personas. Ahora te enseñaré cómo usar una cámara y tomar buenas fotos. Primero necesitas una cámara. Tengo un Canon, pero hay muchas otras opciones. Luego necesitas encontrar algo para tomar una foto de. Es importante que tenga un sujeto de la foto, ya sea una persona, un animal o un objeto. Hoy voy a tomar fotos de la naturaleza y los animales. Estaba en el rancho de mi tío ayer, así que las fotos que mostraré hoy son de hace unos días. Hace unos días. Al tomar una foto, es importante que miras de cerca en el visor y te quedas quieto. Para acercar y alejar, debe girar la lente hacia la izquierda y hacia la derecha. Cuando estés listo para tomar la foto, presione en el botón en la parte frontal derecha de la cámara. Si la cámara no toma la fotografía de inmediato, deberá volver a enforzar el objeto e intentar nuevamente. Si desea tomar buenas fotos, deberá tomar muchas fotos. De muchas fotos, solo una o dos son geniales. Estas son algunas de las fotos que tomé al hacer este video y ayer en el rancho de mi tío. Gracias por su tiempo.